Hola, ¿tienes un minuto? Hoy en el post respondo a 30 preguntas incómodas sobre marca personal que me fueron formuladas hace unos días en la presentación online del libro Si no aportas, no importas, y que no dio tiempo a contestar. Estuve acompañado de grandes personas como Antonio Rasche, Joan Clotet, Noemí Vico y Vicroctor Candel. Noemí improvisó un rol de dinamizadora y vaya si lo consiguió. En mi canal de YouTube puedes ver el vídeo y te aseguro que no te aburrirás. En cuanto a las preguntas, hay de todo. La mejor propuesta de valor que he visto, lo que más me ha aportado, lo que menos, la marca personal en la universidad, el futuro de la marca personal, la propuesta de valor del libro, las personas que me inspiran, lo que ha sido más difícil del libro, las peores experiencias con clientes, las mejores, la forma de enfocar la orientación laboral a colectivos vulnerables, y así hasta 30. Es un post algo más largo de lo habitual, pero un compromiso es un compromiso. Espero verte la próxima semana.